Este quinto concurso de bandas de guerra y escoltas de bandera denominado Campeones de Querétaro es para la banda de guerra de la escuela secundaria que obtuvo la mayor puntuación y pues bueno, deseamos un feliz regreso a todos ustedes a sus lugares de origen En primer lugar es para la escuela secundaria Escuela Secundaria Federal Número 10 de Moreno, Michoacán Se lleva seis periódicas de artículos militares Calderón, Querétaro y placa de lugar ¡Para mi boca! ¡Los 10! ¡Los 10! ¡Los 10! ¡Los 10! ¡Los 11! ¡Los 10! ¡Los 10!